Mientras tanto repasamos la actualidad nacional e internacional, un avión militar ruso con 92 personas a bordo se ha estrellado esta madrugada poco después de despegar del aeropuerto de Sochi. Se dirigía a una base militar rusa en Siria y en él viajaba el coro del ejército ruso para celebrar el año nuevo con las tropas. El Ministerio de Defensa ruso ha descartado que pueda haber supervivientes e investiga las causas del siniestro. Así daba la noticia la televisión rusa. Un avión Tupolev 154 del ejército ruso se ha estrellado a las 7 y 25 de la mañana en el Mar Negro, poco después de despegar del aeropuerto de Sochi. En él viajaban 92 personas, de las que 64 formaban parte del coro del ejército ruso. El resto eran militares, periodistas y ocho tripulantes. La aeronave había salido de Moscú horas antes y se dirigía a Latakia, en Siria, donde Rusia tiene una base militar para pasar el año nuevo. Había parado en Sochi para repostar, pero poco después del despegue, el avión ha desaparecido de los radares. La tripulación no ha emitido ninguna señal de alarma. Los restos del aparato han sido encontrados a un kilómetro y medio de la costa y no hay indicios de que haya supervivientes. Cuatro barcos, cinco helicópteros y varios drones participan en las labores de búsqueda, afirma este portavoz del Ministerio de Defensa. El presidente Vladimir Putin ha expresado sus condolencias a las familias y ha ordenado al primer ministro Medvedev que encabece una investigación sobre el accidente, aunque los primeros análisis apuntan a un fallo técnico o un error humano como causas del siniestro. El modelo del avión, un Tupolev 154 de fabricación rusa, ha sufrido 15 accidentes mortales desde 1990. El modelo del avión, un Tupolev 154 de fabricación rusa, ha sufrido 15 accidentes mortales desde 1990.